Vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas. Vicio, vicio, vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas. Vicio, vicio, vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas. Vicio, vicio. Vicio, vicio, vicio. Vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas. Vicio, vicio, vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas, vicio, vicio Vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas, vicio, vicio Vicio en la ciudad, vicio sin controlar, vicio a dónde vas, vicio, vicio Vicio, Vicio Vicio, Vicio